Es la noticia la más esperada, la que esperábamos todos, ¿no es cierto? Los trabajadores, nosotros, el sindicato de camioneros, obviamente que la luchó hasta las últimas consecuencias por este trabajador despedido injustamente. Si vos querés yo te cuento un poquito cómo, te recuerdo un poquito cómo fue esto. Los muchachos, los trabajadores habían reclamado un ítem del convenio que no se estaba pagando. De ahí en adelante, la empresa lo tomó muy mal a esto, empezó a tomar represalias con los trabajadores y, obviamente, ante una discusión decidió desvincular a uno de los trabajadores. El trabajador es Roque Roces, el cual nosotros empezamos con asambleas intermitentes acá en la puerta de YPF. Asambleas que, obviamente, los camioneros llegan y ya conocen el mecanismo del sindicato. Ellos llegan y perciben que hay algún problema, entonces ellos mismos colaboran diciendo, che, ¿en qué podemos ayudar? Entendemos que esto es hoy por un trabajador despedido y mañana por nosotros. O sea que... Y bueno, el jueves, el día de la lluvia, viajamos al Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde compareció la empresa, compareció el trabajador, y obviamente fue reincorporado a su puesto de trabajo, o sea, volvió todo a foja cero. Es como que nada pasó. El trabajador hoy está prestando servicio normal y habitualmente, hace 10 minutos me llamó, obviamente está muy agradecido al sindicato y a todos los choferes, ¿no es cierto? Hace un ratito me llamó, estaba saliendo a repartir el producto, todo normal.